¿Tú crees, no? No creo. Es lo que yo creo. ¿Será? ¿Será? ¿Tranvención? ¿Tranvención? ¿Qué tal? Quedó la que nos gustaba. ¿Un tranque? Bien bola. Bien bola. Las otras otras son mejores. La normal es emocionada por su desempeña a lo largo del concurso. Muy de cara chica, la verdad. Pero bueno, las favoritas, Ucrania y Angola han quedado. ¿Tú crees que ganará? Yo creo que Angola. Yo quiero que Ucrania. De verdad, bueno. ¿Cómo es Ucrania? Dos millones de estudiantes que te diría. Cantó mujeres. ¿Cómo pareces? Ucrania y Angola. Por favor, paso adelante para acompañar mis destinos. Han sido determinados. Nueve puertas atrás. Una de ellas está a punto de convertirse. Mi presenso dos mil once. Una de ellas dos. Si por alguna razón a cada mis universo no puede desempeñar sus tareas, la primera finalista tomará el relevo de sus funciones. Y es el momento más esperado. Acabo de cartar mi voto. ¿Cuál es el? Déjame mi voto, yo no sé. Claro. Por favor, disfruta de este momento. Y la ganadora. Y la ganadora es... Miss Universe 2011. Miss Universe 2011 es la representante de... Angola. 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 La que yo dije. ¡Uuuuh! Miss Universe 2011 es la representante de... Angola. Angola la representante... Daniela López, de 25 años de edad, con 1879, se convierte en Miss Universe 2011. Un abrazo a mi sentante para el concurso, Angola. Hermosa la representante de... Angola, de 25 años de edad, con 1879.